Traidor El hombre que mi ansiedad se desata Porque en ti he sido tan feliz Porque en ti sé que encontré mi amor Porque en ti sé que no por siempre Mi corazón, pueblo querido Traidor es mi corazón que se desata Cuando en el temor rumbo a ti, pueblo querido Pues grita lleno de dicha en sus latidos El hombre que mi ansiedad se desata Porque en ti he sido tan feliz Porque en ti sé que encontré mi amor Porque en ti sé que no por siempre Mi corazón, pueblo querido Hay como recuerdo a ese pueblo querido Que con mucho amor aquí se las brindo Yo quiero seguir aquí yo rumbeando Pisar en ti, hay pueblo adorado Música Como olvidar al pueblo querido Con mucho amor aquí se las brindo Yo quiero seguir aquí a tu lado Nunca te olvidaré al pueblo adorado Revilla Records La marca de los éxitos Cuadra La marca de los éxitos Gracias por ver el video.